Tenemos que empezar a conectar con todas estas prácticas espirituales, con el silencio, con hacer ese viaje al interior, y te dijiste algo válido, y los que lo estén haciendo, pues con todo respeto, no lo están haciendo bien, uno no medita para atraer cosas a la vida. La meditación es una cosa muy diferente, es hacer un viaje, es conectar con ese silencio, con ese yo soy interior, con ese ser interior, con ese pedacito de Dios, con esa energía, entender que yo soy esa energía, que yo me puedo conectar con eso, y que cuando yo me conecto con eso, me cambia la vibración, tengo confianza, tengo seguridad, la energía cambia, lo que hay a mi alrededor también cambia.